Una última mirada, un silencio que no acaba Una lágrima que brota y tú diciendo adiós No te vayas todavía, que aún no está naciendo el día No te vayas vida mía, que sin ti no hay luz Por ti enamorado, de ti enamorado Sin ti ya no soy nada, no quiero perderte, prefiero la muerte Por ti enamorado, de ti enamorado Amor de madrugada, de besos robados, amor sin mañana Y ahora sigo aquí esperando, sin saber cómo ni cuándo Volverás para abrazarme, donde estás amor Vuelve pronto amigo mío, que me está quemando el frío Vuelve pronto que en mis noches, no hay luna sin ti Por ti enamorado, de ti enamorado Sin ti ya no soy nada, no quiero perderte, prefiero la muerte Por ti enamorado, de ti enamorado Amor de madrugada, de besos robados, amor sin mañana Locamente presa de tu amor Amando lo que es tuyo, con orgullo viviré Por ti enamorado, de ti enamorado Sin ti ya no soy nada, no quiero perderte, prefiero la muerte Por ti enamorado, de ti enamorado Amor de madrugada, de besos robados, amor sin mañana